Ya, estaba cambiando la batería porque se me fue Que bueno que traje otra Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy día ya vamos a la segunda parte del vlog número 32 Donde estoy pescando acá cerca de Puerto Varas En Frecia, o cerca de Frecia va a ser más específico Recordarles que no puedo dar el nombre del río Si quieren ver la primera parte voy a dejar un link acá en la descripción del video Y voy a poner un link acá arriba para que vean ese antes de ver este Así que sin mucha más introducción, los dejo con esta segunda parte Y espero que la disfruten tanto como yo Su bonito pozón Partir la parte trasera, siempre es bueno partir los pozones en la parte trasera Y ir pescándolos hacia adelante Este pozón tiene una particularidad que ya les voy a comentar Sigo con las mismas moscas Lo que no les he mencionado es el tamaño, creo que es en 12 y en 14 12 la pesantel y 14 la máscara de libre Puta, bonita Faria No se salieron las moscas solas Bueno, vamos a devolverla Linda, linda Más que contesto hasta el momento 12 y 14 el tamaño de las moscas Ya saben ya Bien nublados y con lluvia Muy buenos para la pesca Las turchas tienen menos luz para inspeccionar adecuadamente las moscas Aunque las moscas que estoy usando son relativamente realistas Relativamente en el sentido que tienen pelo, simulan patitas, no es un perdigón Ya, ahora contarles la característica del pozón Partí pescándolo aquí Saqué la trucha como a medio camino Entonces les comentaba que Aquí hay una buena llegada de alimento a este pozón Y lo otro que les comentaba es que Hay mucho tronco al medio Lo que le hace un poco más difícil para las personas que Están empezando a pescar Entonces es más probable que hayan más truchas Que si lo pescan mucho Vamos a seguir intentando acá Vamos a seguir subiendo Después vamos a lanzar Hay unos ramas ahí Voy a tratar de soltar esas ramas Presentar la mosca debajo a los sauces Y después buscar allá la caída Se ve un pozón bonito Cortar con alta oxigenación en el agua Volverlos a alentar Para que salgan a pescar en días nublados O días con lluvia Lo único que tienen que hacer es tener la ropa adecuada Ya estoy en un pozón bastante bonito Tiene una caída de agua donde se oxigena Un sector más lento con un eddy El fondo se ve un poco más atrás Perdí una trucha Estaba pegada al fondo No llegué al fondo Me vio y se arrancó Por lo tanto vamos a colocar un split shot Acá En el típet Para hacer que esto profundice más rápido Vi una trucha subir ahí Pero no a la superficie Sino que algo está tomando Debajo de la superficie Entonces lo que voy a hacer es tomar Uno de estos Y ponerlo sobre el nudo De la mosca de más arriba Que es ese Y aquí Es ideal tener un par de mostatos Para apretarlo firme Así que lo vamos a apretar No voy a apagar la cámara A ver si es que profundice lo suficiente Como para atrapar esa trucha Dado que la vi subir Pensé en cambiar Y poner una Chernobylant Vamos a lanzar Río arriba Bien arriba Para que profundice Darle tiempo Para que profundice No, no va a sonar Vamos ahí otra vez Nuevamente Es un indicador de pique Así no va Ahí la corriente Me empujó La ninfa A un lugar donde no hay truchas Yo asumo que en ese eddy En algún hatch Más potente Es muy probable Que se estacionan ahí Truchas a tomar Moscas que están eclosionando Ok, he hecho varios lanzamientos Sin obtener una captura Puedo poner Otro split shot Más para tratar de profundizar O cambiar Dar un par de pasos Y así cambiar mi ángulo Y ver si es que eso Hace la diferencia Eso es lo que voy a tratar primero Mientras menos peso mejor Así hay menos enredo Pensé que era un pique No lo sé Pero siempre prefiero No quedarme con la duda Si uno se queda con la duda Puede que haya sido Una trucha que se pierde No cuesta nada Volver a avanzar Ok Vamos a seguir probando No voy a seguir grabando Pero si llego a atrapar una trucha Voy a prender el botón Y les voy a contar Si fue porque agregué más peso Porque cambié la mosca Que se yo Otra que me ha ido bien hoy día Salió ahí Debajito del tronco Pues así que estoy dejando Estoy dejando derivar Desde arriba así Lo que sí hice fue cambiar mosca Perdí un Una pesantel Allá en los bambú Y puse una variación de pesantel Con softhackle Ahí salió otra trucha Medio rellena hoy día Mucho mejor que pescar cerca de Puerto Vara Esto no queda tan lejos Lleva un río Bonito A veces técnico Hay muchos sectores técnicos Me refiero a difícil de leer Hay sectores que uno pensaría Que no tiene trucha Y tienen Y al revés Hay sectores que uno pensaría Que tienen trucha Y no tienen Pero es baleable completo Lo único así Que me he topado con basura Si ven eso blanco de ahí Eso es Un plástico Con que hacen los fardos de pasto Terminan en los ríos Lamentablemente Así que señor agricultor Si está mirando este video Por favor Ocúpese de esos asuntos Que nos afectan a todos Yo voy a seguir pescando Realmente ha estado muy entretenido esto Y a pesar de que no sabía Donde quedaba el río Que mencionaban en las conversas Cuando vine a pescar con Luis Felipe Ocupé Google Y ocupé la técnica de Blue Lightning Ya se las he mencionado otras veces Voy a dejar aquí Un link en la descripción del video Si quieren ver ese video Que preparé Para justamente hacer el tema De Blue Lightning Entonces todos los que pregunten ¿Dónde puedo ir a pescar? Agarra Google Pone tu caña Y parte nomás Y encontré lugares como este Claro Yo en este caso Había escuchado Pero he hecho mucho Blue Lightning Ya a veces estaba bien Ya a veces estaba mal Otra vez una situación De una corredera Chequé una bonita Fario Con una variación De cola de Faisal No sé si se va a ver ahí Vamos a dejarla en la agüita Ahí está La pesqué aquí En esta corredora Como les decía hace un ratito Miren Ahí están saltando Bueno esta corredera Bueno está tan increíble Como el anterior Pero si está entregando Truchas Incluso Están subiendo A la superficie A tomar algo Que está Eclosionando Todavía no sé Que puede ser No es muy fuerte La eclosión Pero la desventaja Que tiene para nosotros Como pescadores Estos Cursos de agua Son que Muchas veces Las tomas en superficie No se perciben Dado que Como está No turbia Pero Como el agua está Así No sabría explicarle No encuentro la palabra Es más difícil Lo bueno es que También es más difícil Que las truchas Nos vean He pescado llaveritos Rapalas Como dice Luis Felipe En este sector Pillar una más o menos Grandecita Como la que les mostré Recién Ha estado más difícil Ha sido más llaveritos Pero Súper entretenido Igual Recordarles No dejar pasar nunca Una corredera Por algo incluso Yo creo que hasta Le pusieron nombre ¿O no? Y misma técnica Partir cerca Lanzando cerca Uy Ir alejándose En la medida Que vamos Lanzando Bien No sé si van a ver Ahí se formó un eddy Y donde está la espuma Hay una trucha Tomando en la superficie Es chiquitita Así Vamos a tratar De ponerle la ninfa A ver como nos va A través del pasto arriba Vamos de nuevo No Mucho grave Ahí está Se me fue Ha entretenido Pescar a haber visto Y como pueden ver Se puede hacer Con ninfas Volverle a insistir Siempre estar atento Para todas esas señales Y adaptarse En este caso Podría haber puesto Una mosca seca Y aquí Una decisión personal De cada uno Porque siempre El primer lanzamiento Es el más importante En la medida Que sigo lanzando Y no tengo la captura Mis posibilidades De captura Van disminuyendo Exponencialmente Por eso es importante La decisión Porque si es que El primer tiro Con ninfa No la atrapan Entonces cada vez Que vayan Lanzando otra vez Van perdiendo O disminuyendo Su posibilidad Justo En la En el sello Entre la corriente rápida Y la corriente O'Leddy Que se forma allá También está subiendo Una trucha Vamos a ver Si es que Le podemos Dar en el gusto Ahí está Espera que no se me vaya Sí No sé si en la cámara Se va a alcanzar A captar Cuando la trucha sube Pero hay veces Que La señal Es muy sutil Y hay que estar Bastante Atento Bueno Ahí se fue Vamos a ver Si está la prima O la hermana ¡Woohoo! Sí está Esta vez En La cola de liebre Máscara de liebre Perdón Cola de liebre Uy esta Está bonita Esa mosca Ya se quiere ir ¡Woohoo! Estará el tío Ah ya Está poniendo Goloso ¡Dupleta! ¡Woohoo! 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 ¡Una ¡Woohoo! 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 Los campeonatos Dupleta Dará punto adicional Esta ya está libre Fuera ¡Woohoo! ¡Ahhh! Me detengo El suelo enterrado ¡Woohoo! ¡Ya! agarraremos otras a lo mejor las hermanas las primas me fue en la ola, acepto bueno señores, atentos entonces siempre a las cosas que nos va indicando el río agarré al papaboso papaboso, papatrulla buenazo hermano la tonta Fario de la tarde buena campeona tranquila fuerza lateral tranquilito, tranquilito seda un poquito tibet 5x visión, fluorocarbono no no jajaja 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 puta que increíble la vamos a sacar del agua un ratito y no se si se va a alcanzar a ver jajaja jajaja la campeona del día hermano váyase muy obrigado jajaja jajaja increíble jajaja jajaja podría cerrar acá incluso hay un camino no se si alguien va a alcanzar a reconocer donde estoy pero miren el lugar mirenlo el tamaño del río no importa el tamaño del río no importa pueden tapar truchas de ese tamaño en ríos chicos no es la primera vez que lo hago yo pero si comentarles que se puede y ahora que perdí la mosca superior aunque ustedes vieron el tamaño de esa trucha es pesado kilo y medio no se si kilo y medio un poquito mas en la variacion de la pesant tail voy a dejar un link en la descripcion del video para que vean como se ata pescando en ninfa por suspensión sin indicador sin cañas especiales asi no mas bueno en este nudo en donde tenia la extensión para la otra mosca se corto y por lo tanto en este nudo vamos a hacer del tapon para colocar 5x colocar una extensión para agregar una mosca mira que estoy contento hermano increible el spot que trucha mas linda una una si me le ha gustado pescar para el campeonato una pero no se dio bueno y aqui va a tener un nudo del barrerito un nudo de sangre babita aqui aqui el tag corto ocupa un hemostato para tensarlo este hemostato lo tiene cortador asi que voy a ocuparlo es un hemostato chino que anda re bien lo pueden pillar en blanco flies por lo menos se lo compre y si se fijan al deslizarlo queda afirmado por el nudo anterior y aqui puedo cortar y ajustar el largo para instalar una variacion de esta mosca conocida como la chicholina ah perdon lo dije lo pensé uy me queda una Sanrique esta caja esta aqui creo que pesca total tienen son muy buenas bueno y aqui un nudo el clasico de seguir pescando yo no voy a seguir filmando no voy a seguir filmando no voy a seguir filmando aca si saco otro bueno saco otro ya entendieron la idea solo para quebrarme otra dupleta bien es increíble esta que hay con el pozon de oro la cago las tuchas lindas la cago la cago la cago no es tan grande como la otra pero puta que esta linda eso listo cola de faisan modificada nuevamente haciendo de las suyas aquí la hermana para el otro lado a los otros lados a los otros lados ahí si ya esta la pesqué ahí detrás de ese sauce estaba subiendo otro no se si se alcanzará a ver ahí a ver si ya detrás de ese sauce estaba subiendo otra vamos a ponerle a ver si 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 ya vamos a ver si lo voy a hacer y lo voy a hacer y vamos a ir por la otra no se si será la misma vamos a revisar cuando la agarren la misma que me hizo perder la otra mosca pero es un afario que agarré en una pesantel estuve con una pesantel nueva esta bonita es la tonta pero no, no tenía la otra la otra mosca quizás que trucha se la quedó no he estado en un sector con tanta trucha tan grande, tan junta en este río, una sorpresa dicho y hecho pero me pareció que a mí la que había subido acá arriba era más grande seguramente a lo mejor la traje otra otra fario aquí antes de seguir probando un poco más arriba dado que están las hojas de estos árboles que me encantaría poder identificarlos pero no lo sé si alguien sabe déjeme la sección de comentarios es importante manejar bien el lanzamiento de lado el lanzamiento de lado en vez de hacer el movimiento normal con la caña se hace lo mismo pero de lado también se detiene y también se detiene adelante y se detiene atrás ¿por qué se los menciono? porque hay que dejar caer las moscas ahí debajo así y esa herramienta de poder lanzar lateralmente les puede servir en estas situaciones que a mí en este caso me sirvió para sacar la fario que vieron hace un ratito y pueden meter las moscas debajo de las ramas les recuerdo que deben practicarlo en casa no lo practiquen en el río a veces claro se agarran en las hojas pero la mayoría del tiempo si practican bien pueden meterlas ahí abajito bueno a darle a hacer un zoom no sé cómo se va a ver eso en cámara pero es importante lanzar bien si no lanzan bien es mucho más conveniente pagar un profesor que comprarse una mejor caña es más conveniente pagar un profesor de lanzamiento que comprarse un mejor carrete es más conveniente no sé ¿entienden la idea? muchas veces en el río en este tipo de situaciones si no pueden hacer un lanzamiento así es una trucha menos en este tramo medio excelente tuve que esperar si había un niño pescando con su mamá pero a lo que se fueron pasaron por detrás mío muy respetuosamente se agradece señora este caballero ¡oh! se me fue se agradece como estaba diciendo a estos personajes que deben ser acá de la zona hay unas casas por aquí estaban pescando con tarrita y cuchara no lo vi sacar ninguno pero sí estuvieron acá en este sector lanzándose los salsas que están allá pasaron por detrás mío y ahora que están ahí abajo yo subí pescando para no interrumpirlos también así nos respetamos mutuamente respétense en el río hay río para todos todos podemos pescar siempre queda una truchita que el otro puede pillar y eso me lo enseñó en los campeonatos de pesca piensen que después de que 10 personas pescaron en el mismo sector con mi hermano y yo seguimos pescando y no solamente yo los que les tocó el último la última manga del campeonato en los distintos sectores todos fuimos la décima la duodécima pareja en pescarlo y a todos nos fue relativamente bien por lo tanto disfrútenlo no se lo peleen compartanlo es de todos y lo más importante cuídenlo es de todos chalen nomás siguen saliendo en este sector una fabia en esta oportunidad la que perdieron arcoiris he perdido varias moscas finalmente ahora estoy usando esta la pesqué con una variación de la máscara de liebre se los voy a mostrar en un azuelo jeep esta si es la copia de lo que le vi al amigo Álvaro Retamal en el campeonato de Quinchisca 2019 buen patrón ha andado bien acá no me quedan de las otras bueno pillé una caja que si tenía pero bueno esa es la que estoy usando ahora estoy pescando nuevamente sigo pescando anifa por tensión con líder de 9 pies sin indicador de pique sin marca sin nada muy contento con con como me llevo en el río hoy día tengo hambre si seguramente paro un ratito a comer un brownie voy a descansar un poco y a seguir pescando río arriba lo que si me he dado cuenta en este río es que en sectores así hay mejor pesca que en otros sectores sin embargo en algunos más manso he sacado trucha fario bien bonita como la como la primera que vieron en el video y acá más abajo de esto aquí está ahí está ahí está pero el grueso ha sido en sectores como estos que hay una fario saltando como esta un fario con instinto arcoiris no lo sé ahí viene no alarguen la pelea cuánto me demoré desde que la pinche hasta que la saqué miren el contador en su browser piensen que esta caña es una caña número 3 ahí está la trucha vamos a pedirle que se retire y agradecerle su participación en el día de hoy ahí se fue vamos a llegar pescando bueno como les iba diciendo claro me ha ido mejor en estos sectores sin embargo en los más lentos en donde está planchado el río es muy difícil pescar en muchos lados no hay truchas pero en algunos sí hay uy se me fue otra pero estos sectores sí han sido los más productivos en este río corredera y finales de correderas como esta ya está descifrado el misterio de la tumba fría porque las truchas están donde están y es porque no sé si se va a ver ahí en la cámara la temperatura está pasado los 60 Fahrenheit está como en 17 grados Celsius la temperatura del agua no está muy fría y por lo tanto las truchas están prefiriendo sectores más oxigenados y esa es la razón por la que he pillado tanta trucha junta en este sector y he pillado tanta trucha junta en sectores como este es justamente por la temperatura para que las truchas en donde hay más oxígeno no se ahoguen busquen estos sectores ahí tienen una prueba empírica de la importancia de la temperatura cuando salen a pescar y ahí está el por qué yo decía que es raro bueno muchas veces tampoco sigo los consejos que les doy pero antes de seguir empecé a preguntar en mi cabeza por qué por qué por qué y ahí me acordé tomé el termómetro y efectivamente la temperatura está muy alta en el agua lo que significa está sobre los 60 Fahrenheit lo que significa que las truchas van a estar prefiriendo sectores más oxigenados como los que están acá y por eso hay tanta concentración y yo decía pero por qué y saco y saco y saco cuando llego a lugares como esto caro están todos en lugares oxigenados que es lo que yo les he explicado en otros videos voy a dejar un link acá en la descripción para el tema de la temperatura tengo dos videos en el canal de eso ok muchachos gracias por acompañarme si están buenos los tips háganmelo saber en la descripción del video yo no soy adivino si ustedes no interactúan conmigo yo no tengo cómo saberlo debe ser algo así de las 6 de la tarde pero quiero irme temprano para poder trabajar en la edición de este video que tengo he estado con la agenda muy ocupada y no me he estado dando mucho tiempo para nada así que y además tengo que hacer muchas moscas he perdido bastantes no me estoy quejando pero si tengo que sentarme a atar harto no se pierdan porque cuando voy a hacer un unboxing me compré hartos anzuelos Hanak y bolas de tungsteno Hanak para reponer mis cajas últimamente creo que es una idea mía nomás que si puedo atar 5 diarias 6 diarias a lo mejor puedo evitarme andar comprando aunque como les digo normalmente compro en Lonco Flies porque justamente no tengo tiempo el río no hay que decir muy bueno duchas de muy buenos tamaños muy contento con la pesca que tuve hoy día ya saben incentivarlos a que salgan a pescar a que usen lo que tengan a mano sin ser una caña de pescalilo sin ser un equipo de pescalilo estuve pescando con ninfas con técnicas de tensión y ustedes ya bueno vieron los resultados dupletas truchas grandes truchas chicas en terreno también aprovechamos de ver y corroborar el tema de las temperaturas de manera empírica más otros truquitos como el lanzamiento lateral y que se yo así que bueno si les gustó este video denle like comenten abajo para saber que estos trucos les gusta y que quieren que siga haciendo este tipo de videos compártanlo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y como dice fonedo y fonedo dicen bueno no sé como siempre digo nos veremos en una próxima oportunidad ahhh